La Biblia dice que por medio del Espíritu matamos las sobras de la carne. ¿Pero cómo es esto? ¿Cómo se hace? Vamos a suponer que es muy tarde en la noche y te da por encender el cutaón. Y tú sabes que sabes que sabes que te van a salir cosas malas. Entonces viene el Espíritu y te dice, págalo. Cuando tú obedeces al Espíritu, cuando tú escuchas su voz, su sentir, su latir, su intuición, y Él te ordena algo y le obedeces, has matado las sobras de la carne. Esto pasa en las discusiones, en la murmuración, en todo aquello que es carne en nosotros. Dios siempre, siempre te va a decir qué debes hacer. Síguenos en nuestro canal de YouTube, Apóstol José Miguel Cáceres. Y si este video te bendijo, ponle un like. Recuerda, obedece la voz de Dios.